La UAS, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, fue sede de la Olimpiada Estatal de Física en su edición número 34 de nivel bachillerato, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Física que seleccionará 20 jóvenes que llevarán la representación de Sinaloa a la etapa nacional. Con la nueva universidad, somos los número uno.